El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, aclaró que la posible salida del partido del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y los problemas de este con otros militantes, no afectan la unidad lograda en Michoacán de cara a la elección de junio, donde su hermana Luisa María Calderón es la abanderada albiazul. Chávez Zavala consideró que de confirmarse la renuncia de Felipe Calderón, sí podría afectar los resultados de la precandidata panista al gobierno de Michoacán. Por ello afirmó, le resulta imposible la salida del expresidente, porque es el primer interesado en el triunfo del PAN en Michoacán. Miguel Ángel Chávez exhortó a sus compañeros panistas a dejar de lado los conflictos e intereses personales para privilegiar la unidad en el partido y alcanzar buenos resultados en el próximo proceso electoral. El dirigente estatal aseguró que el PAN en Michoacán está blindado de la agenda nacional.